Con la constitución de esta sección de Atención y Prevención de Drogodependencias del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, se ha presentado el anteproyecto del séptimo Plan Regional sobre Drogas 2017-2021. Tiene como gran prioridad la prevención. La prevención, además, especialmente en jóvenes y adolescentes, por ser los más vulnerables y los que más también se pueden beneficiar de la acción preventiva. Para su redacción se han tenido en cuenta los datos del análisis previo del consumo. En cuanto al tabaco y las bebidas alcohólicas, en la población general, por primera vez, se ha encontrado por debajo de la media nacional. Pero en cuanto a la población escolar, preocupan las cifras, muy elevadas, y la edad de inicio, muy temprana. En alcohol y tabaco, a los 13 años y medio de edad, y en cannabis, en torno a los 15 años. También otros aspectos que nos preocupan, porque se derivan de conclusiones científicas basadas en la realidad y en las estadísticas, es, por un lado, la afectación social del consumo de cannabis, no solo entre los jóvenes, a pesar de estar avalado su peligro para la salud, sino también el alcohol. Este séptimo plan se sostiene en cinco líneas estratégicas. A nivel asistencial, contamos con una red específica en Castilla y León para el tratamiento de las drogodependencias, que atiende a unas 10.000 personas anualmente con problemas de adicción. Esta red de asistencia al drogodependiente cuenta con 67 centros específicos de atención a drogodependientes. Muestra del compromiso de la Junta de Castilla y León en este plan son los datos de este año. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está destinando en él, en 2016, 8.600.000 euros.